Si querés fijate el Whatsapp No, ahí estamos Venías con 200 seguidores Hola, volvimos Acá Estamos ¿Estamos de Puratos? Me están viendo por el Facebook de Puratos Asegúrenme, por favor Que me habían llegado un mensaje Que yo no estaba saliendo por el Facebook de Puratos ¿Sí? Estoy en armonía Estamos Estaba bien ¿Estamos bien? Sí, estaba bien Perfecto Bueno, creo que algo apreté mal Y volvemos a comenzar ¿Sí? Les vuelvo a dar la bienvenida Por las dudas que hayan transmitido de algún otro Facebook Que me haya metido Así que espero que estén todos cómodos Esperemos que se vayan sumando Igualmente lo hice a propósito Para que a ver si salía bien Si estaba bien la luz, el sonido Y todo ese tipo de cosas Así que bueno Les vuelvo a comentar un poco la introducción De esta clase de hoy en vivo Que vamos a trabajar para Puratos ¿Sí? Gracias a la gente de Puratos Que me invitó a dar esta clase en vivo Y hoy vamos a trabajar con el Autentic ¿Sí? Es una masa madre activa en polvo Yo tuve la suerte de conocerlo acá en Argentina Pero después, gracias a Puratos a Argentina Tuve la suerte de viajar a Bélgica el año pasado A Saint-Brit Donde está la biblioteca de la masa madre Hay más de 140 masas madres del mundo Y bueno, ahí pude terminar de conocer bien el Autentic Utilizamos Autentic Y bueno, la idea hoy es esta clase para profesionales de panadería Para panaderos ¿Sí? Que quieren empezar a incorporar panes más artesanales Ya que hoy en día El tema de la masa madre está muy de moda Por decirlo de alguna manera Está muy en boga Mucha de la gente lo pide Quieren panes más naturales Menos cantidad de levadura Digamos, yo siempre digo que una cosa es el duro a prensar Otra cosa es la masa madre Otra cosa, digamos Nada hace mal si todos lo sabemos utilizar ¿Sí? Pero nos vamos a enfocar en lo que es el Autentic Vamos a hacer unas barras rústicas O unas baguettes Que yo tuve la suerte de aprenderle el año pasado En Saint Milt, en Bélgica Lo pueden utilizar para su trabajo diario Teniéndolo en este paquetito Y simplemente nos va a requerir quizá Para el panadero que está acostumbrado a amasar Pasar por la tutela hinchadora Y bueno, o dejar en tabla O cocinar directo al piso Entonces esto por ahí quizá nos roba un poquito más de tiempo Pero el resultado final está muy bueno ¿Sí? Yo voy a trabajar, digamos La receta es muy sencilla Digamos, como sabemos muy bien Y esa es la gran explicación Lo que yo siempre quiero que la gente entienda Es que hacer un pan, la receta No es algo difícil Bueno, a ver que hoy vamos a utilizar Harina, treceros Sal ¿Sí? Después oye las cantidades Un kilo de harina, treceros ¿Sí? Vamos a utilizar 20 gramos de sal Vamos a utilizar Autentic Al 40% ¿Qué quiero decir? Perdón, al 4% Vamos a utilizar 40 gramos ¿Sí? Si sería el 40 La gente por otro estaría contenta Porque estaría vendiendo Autentic a morir No, no Está bien que vendan Autentic a morir Pero vamos con un 4% Que serían 40 gramos Y vamos a hidratar al 60% ¿Qué quiero decir? 600 centímetros cúbicos de agua ¿Está? Eso es todo lo que vamos a utilizar para esta receta Después lo que va a tener es tiempo Paciencia La cocción Es muy importante ¿Sí? Obvio que la harina que utilicemos también tiene mucho que ver El gluten que tenga la harina Me va a ayudar a absorber el agua Y también Lo que les quiero contar es que yo lo voy a hacer a mano Porque estoy amersando un kilo Nada más de harina Pero esto lo puedo hacer tranquilamente en máquina A medida que yo voy a ir trabajando Lo voy a ir contando Cómo después lo voy a hacer Tanto a máquina Lo voy a hacer O si hayas grandes cantidades O bueno A mano yo lo voy a trabajar igual Que se haría Un pan de masa madre Igual La misma técnica ¿Sí? Lo único Que yo en este caso Vamos a arrancar por Poner agua Los 600 centímetros cúbicos de agua Voy a disolver Los 40 gamos de authentic En el agua Ahí Y El aroma que tiene es importante Y esto es una masa madre En polvo activo Ustedes van a encontrar Que hoy en día Que hoy en día En el mercado Hay varias masas madres ¿Sí? Pero son inactivas ¿Qué quiere decir? Que me van a dar sabor ¿Eh? En otro momento Vamos a hablar de eso ¿Sí? Que me va a dar solamente sabor Pero si le voy a trabajar con levadura En este caso Estoy trabajando con una masa madre Que está ahí Quedamos activa ¿Por qué? Porque me va a dar sabor Y aparte Va a trabajar ¿Eh? Va a hacer levar Esta masa Entonces Ahí ya pusimos El agua El authentic Que se vaya disolviendo Y voy a agregar La harina Posiblemente Me vaya a buscar Un poquito más de agua Y ahora lo que voy a hacer Es Como si estuviera haciendo Un pan de masa madre Cuando yo hago un pan de masa madre ¿Qué hago? Por lo general Primero Pongo Disuelvo La masa madre Después le agrego la harina Y ahora lo que Vendría En este caso Como lo estoy haciendo a mano Hacer Es agregar Que se haga el autóx Agregar no voy a agregar más nada Me queda la sala afuera Pero lo voy a dejar Voy a buscar Un poquito más de agua Hay gente que recién se agrega Que quiere que introduzcas de vuelta ¿Qué estás haciendo? Sí Cómo no Ya voy a introducir Voy a buscar un poquito más de agua Acá nomás Y ya empezamos de vuelta Acá estamos de vuelta ¿Y si es agua con qué? Agua de la canilla Fría ¿Sí? Y para los que recién se unieron Les cuento Vamos a trabajar con authentic Levadura Levadura Que es en realidad Una masa madre Activa ¿Sí? No vamos a trabajar con levadura Prensada Ni con cualquier otra levadura Vamos a trabajar con el authentic Que es una masa madre En polvo activa ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Estamos utilizando Para resumírselo Masa madre En polvo ¿Verdad? Entonces Voy a buscar un poquito más de agua Porque había medido 600 centímetros cúbicos justos Pero siempre Siempre Hay que tener Un poquito más de agua Por las dudas Entonces Volviendo al tema del authentic Me va a dar Más practicidad Para trabajar Quiero hacer un pan rústico Quiero hacer un pan Como el que vamos a hacer hoy Una baguette Quiero hacer un pan Tipo de campo Y algo más rústico Algo que no sea tan Clásico Por decirlo de alguna manera Podemos utilizar Este nuevo producto Depurado ¿Sí? Entonces Ahí lo que voy a hacer Simplemente es Unir El authentic Con agua Harina Y nada más ¿Sí? Lo que me dejo afuera Es la sal Que la voy a agregar después ¿Por qué? Porque para que recién se une Les cuento Que voy a utilizar La misma técnica Que se haría Un pan con masa madre ¿Sí? El resultado Puedo conseguir el mismo ¿Sí? Nada más que Lo que tengo que tener en cuenta Es los tiempos Yo también Lo que hago muchas veces Con el authentic Es Hacer un push ¿Qué quiere decir? Agarro Yo voy a hacer Un kilo de harina Agarro 200 gramos de harina 200 centímetros cúbicos de agua Le agrego el authentic Y lo dejo De 24 a 12 horas Que actúe bien el authentic Me va a dar una acidificación distinta A la masa Y después se lo agrego Y lo trabajo igualmente Como si fuera una masa madre Igual ¿Sí? Mientras esto hace el autólisis ¿Qué es el autólisis? Mucha gente no sabe Que es el autólisis El autólisis Para hacérselo fácil y rápido Es un auto amasado ¿Qué quiero decir? Para que a mí me facilite El amasado Y se active bien el gluten Lo que voy a hacer es El autólisis Para que se moje Bien el gluten de la harina Y en el momento Que yo vaya a amasar Me absorbo mejor el agua ¿Sí? Si yo esto lo tengo que hacer A máquina ¿Qué haría? Pondría Un kilo de harina Si yo tengo 600 centímetros cúbicos de agua Pongo 500 De agua Que se amase Un poquitito Y le dejo que haga el autólisis ¿Cuánto tiempo? 20 minutos Una hora Depende del tiempo que yo quiera ¿Sí? Una vez que se hizo el autólisis Como estamos haciendo ahora Ahí recién comienzo a amasar Y el agua restante Se la voy agregando de a poco Van a ver que Hasta van a poder agregarle Yo acá estoy trabajando Con un 60% de hidratación Si lo hacen de esa manera Que le van agregando el agua de a poco Le van a poder agregar Hasta dependiendo también Mucho de la harina Un 70% Un 80% de hidratación ¿Sí? ¿Para qué quiero tanta hidratación? Voy a tener un pan Una vida Un pan con Primero a niveles más grandes Segundo Al tener más cantidad de agua Una vida útil un poco más larga ¿Sí? Y el sabor que me va a dar el autólisis Va a ser muy similar A lo que Si estaríamos generando Una masa madre De las que estamos acostumbrados A ver hoy en las redes ¿Está? Le vamos a dejar un cachillito Que se haga el autólisis ¿Por qué? Porque yo tengo Si ven acá Acá Tengo Ya adelantado Mis baguettes O mis Barras rústicas ¿Sí? Yo no les voy a mentir Esta masa Ahora la vamos a armar Yo tengo Ya otros bollos adelantados También Para que ustedes vean Como los arma Esta masa Yo la hice Ayer La amasé ayer La dejé descansar Toda la noche Aproximadamente Hace una hora y media Armé los bollos Lo tengo acá Les voy a mostrar Como el armo Armé los Los bollos Y algunas barras ¿Sí? Y después Armé las baguettes Vieron que ahora Estaba como Como muy de moda Así también Que El pan Debe tener Alveolos grandes Eso para mi gusto No define Si un pan Es bueno O es malo Lo que define Es el trabajo Y todo ese tipo de cosas Pero Digamos Podemos tener un pan Con alveolos chicos también ¿Sí? Pero para que ustedes vean Todo el proceso La cocción El armado Bueno El amasado Yo tengo el horno Del piso Que lo estoy calentando Lo tengo caliente A 250 grados ¿Sí? Abajo está a 240 Aproximadamente Ahora lo subí un poco Y esto ya lo vamos a cocinar Lo vamos a cocinar al piso Si no tengo Si no tengo este tipo de horno Que voy a cocinar al piso Tranquilamente Lo puedo hacer En un horno Voy a correr este Así Lo puedo hacer en un horno En algún horno tipo Rotativo Lo que tengo que tener en cuenta Es que El horno Lo tengo que tener Bien bien caliente Hasta muchas veces Las placas Solas Las calentamos A En el horno A 240 250 grados ¿Sí? Para que El shock de calor Del piso Me Me haga la acción Que me va a hacer El piso del horno ¿Qué te quiero decir? Si no tenés un horno El horno al piso Los es igual A un horno Convector Acá lo importante es Entonces Vamos a hacer cortes A unos 45 Y Y Ya lo vamos a llevar Al horno Vamos Vamos a poner un poquito La línea por arriba Para hacerlo un poquito más Y la vamos a ir a echar Lo importante es generar Un buen vapor En el horno ¿Sí? Digamos Este horno al ser chiquitito Me va Va a generar un vapor Relativamente Suficiente Si no Me ayudaría con Con algún rociador ¿Sí? Preguntan ¿Cuánto pesa cada baguero? Estas baguettes en crudo Estas baguettes en crudo Pesan 240 gramos Y tienen aproximadamente 40 centímetros de largo ¿Sí? Le digo que lo tengan en cuenta Hace mucho que no he hecho Al piso Así Con la Con la Trincha Hace bastante Uno a veces Queda un poco la La práctica Por eso Es como andar en bicicleta Uno no se olvida Pero Ven que yo le doy como un doble corte Y siembra 45 ¿No? Te pregunta Te pregunta Mónica Si podés repetir ¿Qué cantidad de agua Harina y Autentic Usaste recién? Sí Ponganlo Mónica Pero ahora pongo tres Y ya te digo Esta Ahora las vamos a hacer Cocinando Antes que no olviden Vamos a poner El temporizador 20 minutos Y ahí lo vamos a dejar Volvemos a la receta Un kilo de harina creceros 40 gramos de Autentic 600 a 650 centímetros cúbicos de agua Y 20 gramos de sal ¿Sí? Eso es todo lo que vamos a utilizar Vamos acá Ahora sí Voy a agregar La sal Y voy a amasar Bien Igualmente puedo amasar Acá arriba de la mesa Y después lo voy a volver ¿Por qué lo voy a volver acá A la cubana esta? Porque le voy a dar pliegues Como si fuera Una masa madre ¿Bien? Para media hora 40 minutos Le voy a dar pliegues ¿Sí? Entonces Ahí Vamos a amasar bien Que se una Si es necesario Yo voy a amasar Que sea relativamente blanda Si es necesario Y quiero agregar más agua Ya estoy amasando Entonces No sé cuál va a ser La manera más fácil De agregar el agua Mojándome las manos Ahora van a ver Ahí Vamos amasando Ya la masa Se está tomando Fuerza ¿Y cuánto tiempo voy a amasar? Hasta que me quede relativamente lisa La masa Después Con los pliegues Se va a seguir amasando Pero en este tiempo Que yo hice el autólisis Se mojó bien el El gluten Entonces Nos va a costar menos Y va a absorber mejor Ahí va Acordate Lo que sí Si hay alguna amas de casa Y preguntando ¿Qué es el auténtico? Digamos Esto es un producto Por lo general Para el Para el panadero ¿Sí? Para Para el uso profesional Por decirlo de alguna manera No se enoje señora Ya Veremos que salga alguna Masa madre Para el ama de casa En envases más chicos ¿Sí? Entonces ¿Ven que? De a poco voy incorporando Y si quiero Hidratar un poquito más la masa Me mojo un poco las manos Y sigo amasando ¿Sí? Entonces Voy incorporando El agua Ahí Una vez que Tengo todo Bien amasado Tengo la mesada limpia Voy a volver Acá adentro Ahora Ahí lo voy a dejar Reposar Hasta que esta masa se relaje Puede ser 20 minutos Mediador Una hora Y después voy a empezar a dar pliegues Como si fuera Una masa Que estaría a prisión De la masa madre Que generé yo En mi casa ¿Sí? Que esto repose Y mientras tanto Te voy demostrando Como vamos Arrumando Los pares ¿Sí? Esto viene bien No quiero abrirlo El horno ¿Sí? Porque lo que Estoy dejando Es que Se genere un poquito De vapor ¿Sí? Para que Digamos Acá está el tema De lo que hablaba Al principio En las dos introducciones ¿Por qué digo esto? Porque yo acá Esto lo puedo hacer Todos los días Agua, harina, sal, levadura Listo Chau Tengo un pan ¿Sí? Ahora ¿En qué me varía? Acá lo que me va A terminar De sacar un buen pan Es el horno El horneado ¿En qué me varía? La temperatura ambiente La humedad El estado de ánimo Todo varía ¿Sí? Entonces Hacer un pan No es que vamos a mojar Agua, harina Levadura y sal Y listo Y ya tengo un pan Después Uno tiene que aprender A manejar cantidades de levadura A manejar las harinas Si tengo una harina rica en gluten Si es una harina pobre en gluten ¿Cómo voy a trabajar Un día de humedad? Un día Que tengo mucho calor Que para mí es lo peor Para mí El verano Para trabajar en verano La verdad que se Se me hace bastante difícil Pero bueno Eso creo que también Es cultural Nosotros los panaderos Empecemos también A valorizarnos nosotros En nuestro trabajo diario ¿Sí? Bueno Acá vamos a destapar Y ven que tengo distintos Tamaños de masa Este es el bollo Una vez que yo amasé Que lo dejé descansar toda la noche En la heladera Para que el elevador actúe Lo porcione ¿Sí? Lo porcione y hice bollos Una vez que hice los bollos Lo que voy a hacer es Relativamente Desgasificar un poco Y ustedes están dirán Pero pará Lo vas a desgasificar Y se te van a ir Todos los alveolos Que tenés adentro Todas esas burbujas de aire Que te costó mucho O general No se preocupen Ya están adentro Ya están No se van a ir Se van a achicar un poco ahora Pero después cuando lo dejo Descansar Vuelven Así que no se preocupen Entonces Vamos con el armado Del bollo ¿Ven? Lo que sí lo tengo que tratar Con mucho cariño Es importante tratarlo Con mucho cariño Vamos a llevar Un extremo al centro Y estoy apretando Pero sin reaventar Todo el pan ¿Está? Y el otro extremo Envuelvo Y me llevo todo junto Al centro ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Ahora simplemente Cierro Que quede bien ajustado Y ahora voy a estirar Un poco Siempre arranco Del centro Hacia afuera Siempre del centro Hacia afuera Ya cuando veo Que la masa No me deja Que vuelve El gluten está Tirante ¿Sí? Lo voy a dejar Descansar Me va a quedar Como Como este Que tengo acá ¿No? Entonces Una vez que Lo tengo relajado Igual ahora voy a armar otro Vuelvo A agarrar ¿Sí? Y vuelvo a estirar Siempre tratando De que no se me vaya El aire Un poco se van a ir Arrugando Y ahí Tengo Lista La baguera Porque un poco Se van a desgasificar La voy a dejar Lista Para que vuelva A elevar un poquito Y Después va a ir Al horno Vuelvo a armar otro Entonces Vamos de vuelta El bollo El bollo Ven que está Bien ajustado Está bien tenso ¿Sí? Vamos a Desgasificar un poco Ahí Vamos al centro Envolvemos Envolvemos Volvemos a cerrar Y ahí Vuelvo a estirar Siempre Hasta donde la masa Me deje Ahí va Entonces Lo voy a dejar ahí Ahora vamos a desocupar Lo vamos a dejar acá Si lo ven bien Lo dejo Y ahora lo voy a volver A estirar Como este ¿Sí? Entonces ¿Tenemos alguna pregunta Por ahí? ¿Cuántos pliegos Cada cuántos minutos? Ahora les voy a mostrar Los pliegues Yo en este caso Lo trabajo Igual que si fuera Un pan De masa madre ¿Qué quiero decir? Yo ahora me mojo las manos Esto está recién amasado ¿No? Pasaron Pasaron 8 minutos Más o menos Yo porque tengo El temporizador del horno Y yo si quiero Empezar a hacer pliegues No me va a dejar Está tenso ¿Sí? Lo ideal Es que la masa Se relaje bien ¿Cuánto tiempo Va a llevar? Como mínimo Unos 40 minutos ¿Está? Como mínimo Unos 40 minutos A una hora Para mí Lo ideal Si vos ves que A los 20 minutos Relajó 25 minutos Relajó Ya le podemos Dar el primer pliegue Cuando hablo de pliegues Son breves amasados También Por eso es que No le ven un amasado Muy largo Al pan ¿Está? Entonces Vamos con el primer pliegue El primer pliegue Voy a ir Al centro Al centro también Siempre con las manos mojadas Ven Yo quiero estirar Y la masa mucho No me deja ¿Por qué? Porque la masa recién Al centro Y lo devuelvo Y lo dejo siempre Humectado ¿Ven? Si yo estaría trabajando Con masa madre O con levadura salvaje Como le digo yo Hago el mismo trabajo El mismo El mismo No es que Yo en este caso Como estoy trabajando Con la auténtica Hago lo mismo Porque quiero generar lo mismo Porque el sabor Ya me lo da la auténtica ¿Está? Entonces Aprovecho Lo estoy haciendo a mano Para que lo vean Si yo lo tendría que hacer a máquina Supónganse que quiero hacer 20 kilos Ojalá que todo les vaya bien Y quiero empezar a Hacer este tipo de panes rústicos En su casa En su panadería Perdón Y quiero amasarla a 20 kilos Entonces ¿Qué vamos a hacer? En el principio Vamos a arrancar Con una velocidad lenta Si tenemos la oportunidad De tener una amasadora Con dos velocidades Lo ideal es que Al principio Unos 5 minutos Le damos de velocidad lenta Para que se Mezcle bien la masa ¿Sí? Previamente Si quieren haber hecho un autólisis Pueden hacerlo No hay ningún problema 5 minutos de velocidad lenta Yo la sal siempre la dejo Para lo último ¿Ven? Para lo último Siempre dejo la sal Y después Una vez que pasaron Los 5 minutos Le doy unos 7 minutos A 8 de velocidad rápida Lo que tienen que tener en cuenta ¿Sí? Si ustedes le van a agregar Un 60 o 70% De hidratación Es acuérdense Que al principio Solo amasen Con el 80% El agua Que tienen ¿Sí? Guardense un 20 Cuando arranca la máquina En velocidad rápida Ese 20% De agua Que me quedó Afuera Sin agregar Se la voy agregando A poquito Y van a ver Que le va a chocar Mucho más agua Que si se la agrego De golpe Ese mismo trabajo Lo aprendí Para hacer la chabata Que también La aprendimos en Bélgica Con la misma técnica Y utilizando el Authentic Nada más que le agrego Al último aceite de oliva Va a variar en la hidratación Yo puedo hacer una chabata Como Authentic Utilizando Un kilo de harina 700 a 800 de agua Es una masa mucho más hidratada 20 gramos de sal por kilo Y 40 gramos de Authentic Por kilo ¿Sí? A lo último Ya cuando amasé O ya me estoy terminando El amasado Le puedo agregar Para un kilo de harina Para que no sea tan de golpe Y dejar que la heladora Digamos Para que el Authentic Trabaje bien Y darle un poquitito de sabor Unos 100 centímetros cúbicos De aceite de oliva Lo importante es que después Cuando lo dejan en una cuba Como esta Lo tenga bien impregnado En aceite de oliva Para que termine el sabor Por eso es lo que yo siempre digo Las recetas Las pueden encontrar En cualquier lado Las recetas no es lo difícil Porque hoy en día Con las redes Tenemos recetas Infinidad De escobanes De espaganes De lo que se les ocurra Ahora Lo importante Es Aprender la técnica Que es lo más importante Que no se aprende De un día para el otro ¿Sí? La técnica Es lo más importante Que uno puede tener Porque es la mania Cada uno Ni siquiera son secretos Porque muchas veces Cuando uno da clases Vos no dás Todos los secretos Me dicen Y la verdad Es que yo no tengo secretos Lo que yo tengo Son manias Y años acá adentro ¿Qué quiero decir? Yo cocinar en este horno No me es lo mismo Que cocinar en un horno Con vector O un horno rotativo Entonces Un horno de piso Como tenemos allá Más grande que este Entonces lo que Uno tiene que ir aprendiendo Con los años Es aprender A trabajar La levadura A trabajar La harina Que es la materia prima Número uno Aprender a trabajar Con los hornos Y después solo Uno va a ir agregando Agarrándole la mano ¿Sí? Entonces Lo importante Como les decía antes Es ir aprendiendo Las trincas La receta Ya les digo Un buen pan El pan francés El de todos los días Que la gente quiere El mismo pan Que la panadería Es agua Harina Sal Levadura Los humos Se le puede agregar Un poquito de extracto A manda Obvio Trabajamos en grandes cantidades Trabajamos con aditivos ¿Sí? Una cuestión de seguridad Pero uno cuando trabaja En su casa El tema está en que Después El secreto está en la cocción En cómo genero vapor Porque digamos Acá lo que tenemos que conseguir Es un pan crocante Un pan que sea liviano ¿Sí? Entonces todo eso Me lo va a dar El tiempo leudado El tipo de masa Como esté El horno Cómo genera vapor En el horno ¿Sí? Bueno Vamos a ver cómo viene Te mandan saludos De Ecuador De Georgia De Salto De Catamarca Besos grandes Fíjense que vienen bien Miren, miren Está abriendo bien A ver un poquito Más de lugar Así que vamos acá Está mal lo que estoy haciendo Porque estoy sacando el vapor Ya las balas de atrás Van a estar en breve Ahí está Entonces Vamos a armar Voy a sacar esto Para que vean Cómo lo vamos a dejar En los En los lienzos Yo por lo general Este tipo de pan Lo dejo Descansar Levar y todo En estos lienzos ¿Sí? O tendillos Digamos Yo por lo menos Lienzo le digo ahora Pero el verdadero nombre Es tendillo ¿Sí? Entonces Vamos a estirarlo bien Una vez que Tengo la baguette formada Le vamos a dar un poquito más De tenacidad Ahí está Vamos a poner Bastante harina Y ahí Ya el cierre No importa Apagándola Fíjense que tiene Burbujas Fíjense que tiene Burbujas ¿Sí? ¿Ven? Y está bien tenso Es importante eso Que esté tenso el pan Ahí Vamos a estirar Otra Ahí vamos Vamos cerrando Ahora Esto es para el panadero profesional ¿Sí? Ahora si se enganchó En una señora En su casa Y dice Ah yo no tengo el Tentic Lo quiero hacer igual Mirá Yo te voy a dar una Una opción Trabajá con muy poquitita Cantidad de levadura Ponele dos gramos Tres gramos de levadura Cinco como mucho Y dale toda Todo el tiempo De descanso Que yo le estoy dando Y toda una noche Vas a sacar un pan así ¿Sí? Obvio que no vas a tener El sabor que te da El Tentic Siempre acordate de eso Acá el Tentic Lo que tenemos es Una masa madre En polvo activa ¿Está? Yo te lo recomiendo Que lo uses En el hecho Para el panadero profesional Vas a conseguir Un producto rústico Vas a conseguir Un producto rico Y para la mayoría De la gente Que no conoce El tipo de pan Artesanal Realmente Artesanal Como este Tenemos una oportunidad De poder experimentar Sin la necesidad De estar trabajando Con Generar una levadura salvaje Y esperar todo el proceso ¿Sí? Entonces Ahí Vamos a poner otro Y ahí ya le dejamos Que vuelva a droga Esto lo vamos a Guardar Esta masa Esta masa Que yo tengo acá Tranquilamente La puedo utilizar Para amasar Algún otro pan Como un activador ¿Eh? Puedo trabajar Puedo trabajar Con esta masa De base Y agregarlo Porque ya está Levada Agregando Una poquita cantidad De levadura O mismo Agregando Una poquita cantidad Más de authentic Puedo tener Un activador Y puedo tener Un pan Con un sabor Importante Una acidez Similar A lo que sería Un pan de masa Este le vamos a Poner el carro Y acá Yo le he aposto 20 minutos ¿Sí? Viendo el color De los de atrás Yo los voy a sacar A ver el duente Para no quemarme Y van a ver Perfecto Fíjense Mientras que se activa Un poco Vamos a echar Acá tengo Un par de minutos Por echar No te vas a acordar Porque era chico Y estaba en pala La en pala es Cuando Está el panadero Con el panín largo Y te va cantando 3, 2, 5 Esas son las trinchas Que quiere el panadero Entonces yo le daba En pala Le daba las trinchas De miñones De fronquitos Mismo de hogar Y Para echar el horno Vamos con un corte Este vamos a hacer Un solo corte Ahí Siempre que el corte Sea profundo No te asustes Si no es muy profundo El corte El pan No abre bien Después va Que el trabajo Lo haga el horno Preguntan Si Un buen Horno Hogareña Con piedra Cumple la misma función Podemos llegar a lograrlo Si, si Siempre y cuando Este bien caliente Podemos llegar a lograr Un pan de este estilo Pero si Lo que te recomiendo Es que pruebes Que practiques Siempre que lo mismo Nunca te quedes Con la última palabra Yo siempre te cuento Mi experiencia Vos tenés que vivir La tuya ¿Está? Yo te voy a facilitar El camino que yo ya recorrí Pero después Hacelo en tu casa Pero si Con un horno Poniéndole en el piso Una buena piedra Podemos Tener Un buen pan ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a cocinar este ¿Verdad? ¿Verdad? Es como empieza a abrir Enseguida Horno caliente Y vamos a ver Como está Esta Los 20 Fijate en lo que es importante Cuidao hueco ¿Sí? Yo podría Tener un cuchillo cierre Y cortarlo En este mismo instante ¿Cuál es el problema? Que para cortarlo Al paño Vos veas Los agliolos Que tiene adentro Los que me dejaron enfriar Porque si yo lo corto ahora Por más que tenga El mejor Cuchillo de sierra Por lo menos En mi experiencia Cuando arrastro A pelmazo la masa ¿Está? Entonces ¿Qué quiere decir? A pelmazo la miga Entonces Se me une Todos los agliolos Que yo generé Y Entonces No me voy a caber Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo voy a dejar enfriar Y después Les voy a subir las fotos En el FEU De puratos Para que ustedes vean El resultado de la miga Igual Es imposible Música para mis oídos Como en el programa Pero fíjense Ahí se ven los agliolos Algo ¿Ven? Una miga blanca Mira el violada ¿Sí? Díganme si Uff Fíjense Ahí Miren Lo que hablábamos antes Ahí al violos Habemos al violos ¿Sí? Usando Authentic Que es Masa madre En polvo Para ir cerrando Ya estamos promediando Los 40 minutos No quiero que se cansen Le voy a dar un pliegue más A esta masa Para que a ustedes Les quede claro Como era Fíjense que Ya viene Relajando Y ahí Los pliegues Acá Ya Si yo tuviera Esto lo tendría una hora Y acá se empiezan a aparecer Las burbujas De que la levadura Está actuando ¿Sí? Acá no es que no está actuando Sino que no le estoy dando el tiempo Porque necesito Trabajarlo ahora Vamos con los pliegues Vamos Al centro Al centro Del otro lado Lo mismo Y siempre Lo doy vuelta Está tenso No me dejas tirarse No me dejas tirarlo Como lo harías Y tendría el tiempo La hora de descanso ¿Está? Bueno Estamos en Los 40 minutos 45 ¿Tiene alguna pregunta por ahí? ¿Se tapa la masa al plegar? Se tapa la masa al plegar Siempre Si tenés un lienzo Lo tapás Un lienzo o un repasador A ver No es que Tenés que salir corriendo A comprarte un lienzo O un tendillo Si sos profesional Si tenés una panadería Lo vas a tener Y lo vas a poder hacer Si no Se mete en un tupper Con tapa ¿Eh? Siempre va a depender De la cantidad ¿Está? Eh... ¿Qué otra pregunta? ¿Y cuántos grados al horno? Perdón El horno lo tenemos bien caliente 253 arriba Y 248 Que son unos 250 Para este tipo de pan Siempre el horno Tiene que estar bien caliente Es importante Tiene que tener un shock De temperatura bastante importante Algo que se lo explico rápido Para que les quede claro ¿Cuál es la diferencia De trabajar con un piso de horno Y trabajar con un horno Convector o rotativo? El piso de horno Me va a dar calor Desde abajo En este caso Tengo doble cocción De arriba y de abajo Pero ¿Qué va a pasar? El pan me lo va a empujar Desde adentro Hacia afuera ¿Está? Entonces eso lo va a hacer Me va a ayudar mucho más A formar el salvió De la costra ¿Está? En los hornos convectores O los hornos rotativos Al trabajar por ventilación El pan se empieza a cocinar De afuera Hacia adentro Muchas veces Entonces eso es lo que a veces Se sella por fuera Y no deja que el pan Termine de desarrollar ¿Está? Por eso es que muchas veces Estamos con este tema De los hornos de piso O que si es mejor El horno leño O no Son distintas cocciones Después está en la maña Cada uno Y cómo sacamos el pan Igual O de la manera Que queremos hacerlo ¿Sí? Pero para este tipo de pan Si necesitamos un horno Fuerte Un horno Bien caliente Yo ahora me voy a buscar Un salamín Me voy a buscar Un pedacito de queso Y me voy a comer Estas barras rústicas Estos panes Con atenti Les mando un beso grande Muchísimas gracias A la gente de Puratos Que me da esta oportunidad De estar cerca de ustedes Seguramente Después vamos a estar Haciendo alguna otra clase Preguntas Dudas Escríbanos Al Facebook de Puratos Que se les va a responder Y bueno Nos vemos la próxima Chao